Yo soy un vato bien tranquilo, caile para el chante en homie que sejarme el guiso Dios así lo quiso, le salto a la yeca, mi pinche vida ya está en calamadre wey bien chueca Dos tres me dicen que soy culo y así pero si me lo propongo los hago cagada fácil Dos tres pelones, grelludos, felones, con trucas y drogas, dos tres tentaciones Y no es porque yo diga la noria es testigo de las malas personas que se hicieron mis amigos Están conmigo no hay pedo si nos revienta, no somos de fierro también perdemos la neta Tírate a león, sáltale de la banqueta, con el loco Gary con maldad pa' tu maceta Y así sola conecta, loca nueve receta, pura firmeza pa' mi R.C. que se fleta Ábrase a la verga, capuro pinche loco homie, vatos tan sacados por la poli, por la civil Camino tuya camarada, los ojos bien abiertos y la frente bien parada Al chile, no venga y me cuente lo que sé, borros se creen de un cartel porque se fuman un toque Stop homes, motherfuckers, roperos de shit, yo te cuento la verdad de cada tema en cualquier beat Pa' que sepa, como se bate el merengue acá, violencia, drogadictos, delitos y acá y acá Volumen alto, con la pinche unidad canina, fumando Mary Jane porque no nos importa el clima Tatuados, pelones, con gorras y más, me ha tocado ver que las apariencias engañan Son niñas, toman pura pinche agua de piña, por eso cuando escuchan a loca nueve se giñan Slow el cerebro, el vaso sigue con hielos, pásame el morado pa' seguir rayando versos Medrano en clandestino, Tatu rayando a los vatos, pinta en sus brazos el linares sumando Manante al scud, hasta el sato conectamos, que no pare la hechiza homie Eddie, aquí estamos AKA, el flaco de los cerros, todos me conocen como Gary Brown Roll Records Vallita en la nuez, estilo lamido cargo, unas bootlight en la noria con el Ramos I'm still here, with my Mexican race, A1A mi lado, I was born in Monterrey Que pues, que trece, el desmadre crece, Sur 13, rifa, trapo azul, cargan los gangsters Sur, everywhere, en el hood you can see, soldiers call around, fumando un toque de Wee, el quieto viejo si no sabe del business, mis pinches ratas se comieron a los cisnes Firmes, si me ve chamaco te se quieto, respeto a quien respeta, usted no sabe nada de esto El concreto los espera, sabe como corre allá afuera, corre sangre por la seda Y no cualquiera tiene el sabor del bueno, aquí se da calidad, el cargamento es veneno Si quieres lo enseño, que pa' mi no es nada nuevo, hacer que levanten las tarimas O cuando hay fuego, luego, platicas y no queda pasmao La unidad canina, putos, levanten las manos